Entiendo que lo has hecho tú mal ¡Que no lo he hecho yo! ¡Pedazo de mierda! Candela, tengo 2000 de pin Ah, que se te han llevado el naso ¿Cómo? ¿Por qué tengo 1000 de pin y de repente no tenemos naso? ¿Alguien sabe qué ha ocurrido? ¿Me lo puede explicar? Hola